Muy buenos días amigos, acabamos de llegar a uno de los lugares que más me gusta de Baja California estamos en Cabo Pulmo, entonces bueno, estuvo divertida la manejada llegamos ayer y hoy empezamos el primer día de buceo ya estamos bajando las lanchas con la maniobra muy particular de aquí de Cabo Pulmo en este parque marino está prohibido tener muelles o dejar las lanchas en el agua entonces hay que estarlas sacando cada vez que no se van a utilizar y obviamente volverlas a meter cada vez que se va a bucear entonces bueno, obviamente aquí ya es algo a lo que están acostumbrados, se la saben muy bien pues el día pinta espectacular, que les puedo decir, me dicen que la visibilidad va a ser excelente el mar se ve en ese color azul más intenso, como más acero que tiene el lado del pacífico y bueno, pues las montañas que es algo que en Cancún y en esa zona no tenemos siempre es bonito ver esa combinación de montañas, bahías, playa y mar pues vamos a ver qué pasa hoy, pinta muy bien me dicen que posiblemente veamos tiburones eso siempre es alentador y que las manchas de jureles son unos peces que se juntan en grupos muy grandes es muy espectacular aquí porque de plano te nublan el cielo o sea, te metes al agua y todos los jureles que pasan por encima llegan a bloquear el sol entonces es algo muy especial yo creo que es uno de los pocos lugares donde he visto que pase eso de esta manera si no es que el único con esta cantidad de jureles y pues muy contento porque me dicen que en estos días han visto poblaciones grandes de jureles que están por aquí, obviamente están moviendo no están en un lugar que sea siempre el mismo entonces hay que estar tanteando a ver dónde los encontramos ojalá, ojalá pase ahorita les paso el reporte a ver cómo nos fue los primeros dos buceos ahorita vamos a irnos sobre los morros si nos queda tiempo nos vamos a ir con la corriente si se nos acaba el sitio nos vamos a pasar al bajo al bajo nos lo aventamos a ver vale vale veal 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video